Elfos, orgos, magos, pros y obits se confunden con sus seguidores más acérrimos, obsesionados con el universo mágico y épico inventado por Tolkien hace más de 60 años. El Señor de los Anillos se ha hecho realidad en celuloide. Más de 20.000 extras, más de 40.000 millones de pelletas, un único rodaje para tres partes diferentes, cada año una entrega. El 19 de diciembre será su estreno mundial. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. Entre los seres fantásticos con los que Tolkien pobló su mágico universo, había hobbits, elfos, orcos, hens, trolls y hasta humanos. Pero seguramente el creador del Señor de los Anillos nunca imaginó que 100 millones de estos últimos, humanos de la subespecie lectora, quedarían atrapados para siempre en ese mundo inventado por él. El libro más popular del siglo XX, según una encuesta de la BBC, por fin es película. Y ya no hay que imaginarse las caras de sus personajes. Son las de Eliya Wood, Liv Tyler, Christopher Lee o Ian McKellen. Hasta la persona más insignificante puede cambiar el curso del futuro. Bilbo es sin duda el hobbit más excéntrico y aventurero de todos. Algo que también se ve en Frodo. Esa curiosidad por el mundo exterior. Tiene además una esencia, una faceta inocente, que es bastante encantadora. Creo que eso es lo que hace de él un buen candidato para llevar el anillo. ¿Qué debo ver? El anillo debe ser destruido. Creo que los hobbits son realmente el alma de la película. Son parte de la condición humana. Una parte idealizada de la condición humana. Trabajando con Peter, hemos querido asegurarnos de que todo lo que hiciésemos estuviese enraizado de una manera realista y profunda para que no pareciese una simple fantasía. La comunidad del anillo, la primera de una saga de tres que se rodaron a la vez en Nueva Zelanda, se ha convertido en un clásico antes de estrenarse. Enseguida surgen las comparaciones con la Guerra de las Galaxias y ya le han colgado la etiqueta de acontecimiento cinematográfico del año. Pero lo cierto es que hay motivos. 15 meses de rodaje, casi 50.000 millones de presupuesto, más de 20.000 extras, un millón de metros de película. Una empresa ambiciosa a la medida de la obra de Tolkien, del gigantesco aparato publicitario que la sustenta y de las expectativas creadas por legiones de Tolkienmaníacos en todo el planeta. La película no responderá del todo a las expectativas de los fans más sacérrimos, porque hay cosas que han cambiado. Pero yo cuando vi el metraje de Cans, tenía la impresión como de estar viendo una especie de renacimiento del cine. Comprendí lo que pudo sentir la gente que vio la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, por primera vez, o aquellos críticos que descubrieron Ciudadano Kane. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Me parece que va a ser magnífica, porque visualmente es casi perfecta. Vi la premiere en España de 20, 27 minutos. Y la verdad que es espectacular. O sea, se ciñe muy bien a lo que es el escrito de la obra de Tolkien, aunque introduce elementos, digamos, para darle más acción, ¿no? ¡Debemos volver! ¡No! Creo que todo aquel que ha colaborado, ya sea como actor, cámara o cocinero, podría escuchar a sus nietos decir algún día, mi abuelo tuvo algo que ver. Sí, creo que las cosas son así. Es ese tipo de proyecto. Pudimos ver una secuencia de 20 minutos y pudimos contemplar todos los efectos especiales y la música. Y poder ver todo esto en su forma final fue algo muy excitante. Solo tienes oportunidad de colaborar en un proyecto que merezca tanto la pena una vez cada 10 años. El resto es para pagar las facturas. Más de 40 años han tenido que pasar para que la industria del cine desarrollara las técnicas de tratamiento digital necesarias para trasladar al cine la fantasía de Tolkien. Tras una película de animación fallida y décadas pasando de las manos de un director a otro, solo alguien devoto de la obra de Tolkien, de esos casi obsesivos que solo este autor genera, podía ponerse al frente de tan gigantesco proyecto. Peter Jackson reunía el tesón, la pasión suficiente para dedicarle 7 años al proyecto y el sello de director de culto tras películas como Mal Gusto. Con Criaturas Celestiales demostró su sensibilidad para el género fantástico y siempre tuvo claro que Nueva Zelanda, su país, era el mundo de Arda. Tolkien creó muchas culturas y todas son tan auténticas que podemos creer en ellas como si fuesen verdaderas, tal como lo fueron los romanos o los griegos. Su cultura más imperial es Gondor. Los gondorianos son descendientes directos de la raza Númenoriana, una raza de superhombres, personas altas y fuertes que llegaron en barco a la Tierra Media muchos miles de años antes de los acontecimientos descritos en el Señor de los Anillos. Desde nuestro punto de vista, el aspecto más especial de concretar en pantalla el mundo de Tierra Media fue el desarrollo de las criaturas porque, aunque están basadas en conceptos fantásticos, nuestra pretensión jamás fue que fuesen tan extremadamente sorprendentes que el público no fuese capaz de creer en ellas. Por tanto, nos esforzamos especialmente en basarlas en el mundo que todos conocemos. Es muy difícil interpretar a este tipo de inmortal, pero Gandalf es un personaje tan jugoso. Se alegra tanto de haber adoptado forma humana que yo, como actor, pude concentrarme en aspectos más ordinarios que la inmortalidad en sí. Bilbo y Gandalf son viejos amigos. Bilbo tiene un anillo, un malévolo pedazo de metal que tarde o temprano tendrá que ser llevado hasta el monte de estino para destruirlo para que el bien prevalezca sobre el mal. Por primera vez, una película no estrenada tiene una audiencia millonaria. En todos estos meses, tan solo un goteo de noticias convenientemente dosificadas, devoradas y multiplicadas a través de la red hizo que los fans de Tolkien en Estados Unidos llegaran a pagar casi 2.000 pesetas por ver el primer tráiler de la película. Como último aperitivo pocos días antes del estreno, no solo música tiene en primicia imágenes del making of. Para nosotros ha sido algo muy difícil porque nos hemos pasado año y medio rodando. Hemos estado muy unidos como una familia y hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos como si fuéramos hermanos. Mi reverencia y mi admiración por lo que ha hecho Peter Jackson y el respeto que les guardo a los guionistas al transferir la esencia de Tolkien a un guión y posteriormente a una película. Es tal que verdaderamente creo que el Saruman que el público podrá contemplar en pantalla será el mismo Saruman que se imaginó Tolkien. Desde el anuncio de la película las ventas del libro se han disparado. Los últimos en apuntarse a la fiebre del anillo, quienes aún no se han atrevido con las mil páginas del libro, quizá no sepan que el autor que ahora veneran ya inauguró el género de la fantasía épica hace casi 60 años. Fue con el Hobbit publicado en 1937. Después, en 1954, llegaría el Señor de los Anillos y al poco tiempo, en una década de los 60 hambrienta de iconos, encontramos al tranquilo profesor convertido a su pesar en un símbolo de la contracultura. Yo creo que la fiebre de Tolkien es una fiebre antigua que comenzó ya en el año 54 con la publicación del libro y que nunca nunca terminó. Salió tarde el libro, es cierto, pero, como me dijo uno de los editores ingleses de Tolkien, era el momento oportuno, era el momento de la transición, era el momento de apertura, era el momento de ver cosas nuevas, originales, diferentes. El momento de mayor auge de la obra de Tolkien yo creo que está por llegar y va a ser a partir de que se estrenen las películas. Pero, en los años 60, en las universidades americanas, en San Francisco sobre todo, hubo un grupo de estudiantes que tomaron como referencia El Señor de los Anillos como estandarte de lo que es la lucha entre el bien y el mal, la espiritualidad, la amistad, unos valores que se habían perdido en medio de la guerra del Vietnam y todos los problemas que había en Checoslovaquia, en el pastel telón de acero, y bueno, pues esta gente identificó a los personajes de Tolkien, los hizo propios y los convirtió en sus iconos, tanto a los personajes como a la novela en sí. Más allá del libro, más allá de la película, alrededor de Tolkien siempre ha existido un fenómeno sociológico inaudito tratándose de un escritor. Aquí ya no existen fronteras e internet se ha revelado como el vehículo ideal. Noticias al minuto, cientos de páginas, chats con nombres en el idioma élpico, sociedades Tolkien en todos los países, debates, lecturas, juegos de rol, verdaderas obras de arte en dibujos o miniaturas. Y por supuesto, al olor del negocio, todo tipo de merchandising. Es que todo el mundo se termina conociendo. Se puede llegar a conocer pues cien, doscientas personas en el mundo de internet que comparten tus mismos gustos sobre un tema además que no es un tema del que se hable muy comúnmente. La gente que le gusta Tolkien son los jugadores de rol, suele ser gente que le gusta el Zeppelin, suele ser gente que le gusta Simov, que le gusta Lovecraft, que le gusta la guerra de las galaxias. Yo conocí a Tolkien cuando tenía 12 años. Hombre, era una edad en la que es muy fácil impregnarte de cosas muy intensas. Unos se impregnan de drogas, otros se impregnan de rock and roll y yo me impregné de las tres cosas, de Tolkien, de drogas y de rock and roll. Gente que realmente nunca se ha interesado por el mundo de la fantasía, el mundo de los juegos, etcétera, pues ahora se sientan atraídos por el mero hecho del bombardeo continuo de publicidad que se le está dando. Los creadores del juego de rol han tenido que ir transcribiendo todos los textos de Tolkien para sacar razas, lugares, aventuras. Habrá un intervalo más o menos largo desde que haya una película a otra, entonces la gente tendrá que acudir a los libros para saber de qué va la historia y la gente y la gente descubrirá en los libros mucho más de lo que podría descubrir en cualquier película. Pero ¿a quién pertenecía una mente capaz de crear tan complejo mundo propio? La vida de Frodo, el protagonista de su saga épica, es más conocida que la del propio Tolkien, descendiente lejano de los duques de Sajonia, nacido en Sudáfrica pero típicamente inglés. Profesor en Oxford y católico ferviente, el inaugurador del género de la fantasía épica poseía una imaginación que combinada con su amor por los mitos, las lenguas y las leyendas nórdicas le permitió cumplir su sueño, dotar a Inglaterra de una mitología propia. Toda mi tierra desprovista de un pasado legendario como tienen otros pueblos, desde los griegos hasta los pueblos nórdicos, voy a intentar construir a través, porque he de la filólogos, de lenguas inventadas y pueblos inventados, una mitología que resulte coherente y que valga y que resulte natural para los habitantes de Inglaterra. En la Primera Guerra Mundial él estuvo mucho tiempo en la enfermería porque le habían herido y ahí, pues en sus ratos libres, pues empezaba a crear una estructura de lengua, lo que él pensaba que realmente era una estructura bella y aparte una fonética bella. En un momento dado decidió que tenía que poner a ver personajes que hablara en ese tiempo. Yo lo memorizaba así, escribía la palabra en elfo y su traducción en inglés para poder programar esa información dentro de mi cerebro. Una cosa muy bonita es decirte quiero Melonle, Melonle es una palabra preciosa. Si le queréis, venid a por él. El libro no es solamente una obra que intenta resucitar la mitología, también es una obra de lenguaje, es una obra de un filólogo y que muestra cómo el mundo y el pensamiento nacen del lenguaje y cómo la arbitrariedad del lenguaje puede significar el mal o el bien en diferentes circunstancias. El poder es quizá el tema central del libro. Aunque hay muchos temas en el libro, como por ejemplo también el sentido de la misión, de la vida, del viaje, hay también evidentemente una muestra de cómo solamente un hombre que en este caso es el héroe Frodo, libre de las tentaciones de poder, puede llegar a cumplir una determinada misión. La fantasía desbordante que tiene El Señor de los Anillos en particular y su obra en general atrapa a cualquiera, a cualquiera que tenga a la mente lo mínimamente abierta como para penetrar en esos mundos. Aparte está su valor literario, El Señor de los Anillos para mí y para muchísima gente es una de las obras cumbres de la literatura universal. El mayor valor que encuentro en la obra de Tolkien es sobre todo que después de leer El Señor de los Anillos y cualquier otro libro pero sobre todo El Señor de los Anillos se ve el mundo de otra manera más optimista pues aprecias más cosas como la amistad o la naturaleza el heroísmo y como dijo un escritor también cuando se publicó El Señor de los Anillos cuando uno lee El Señor de los Anillos ya no es el mismo después de ello. Cuando Tolkien publicó El Señor de los Anillos el London Sunday Times afirmó que el mundo pronto estaría dividido en dos tipos de personas aquellos que ya han leído El Señor de los Anillos y aquellos que están a punto de hacerlo. El poder globalizador del cine va a reducir cada vez más ese mundo ajeno a Tolkien. La fiebre no ha hecho más que comenzar un virus benigno pero de laboratorio programado para agudizarse en Navidades al menos durante los próximos tres años. Hay una pasión increíble detrás de este proyecto jamás he visto nada comparable. Tres películas rodadas a la vez me siento muy afortunado de haber podido formar parte de semejante proyecto. Todos los que hemos participado hemos dedicado dos años de nuestras vidas a ello y se nota en el producto final. Durante la próxima media hora descubriremos por qué el estreno de La Compañía del Anillo la primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos ha causado una expectación sin precedentes. nos uniremos a su reparto internacional en Nueva Zelanda para vivir aventuras tanto dentro como fuera del plató y veremos un avance exclusivo de una de las escenas más emocionantes de la película. Bienvenidos a La Cruzada de La Niña Estoy seguro de que el público al verlo sentirá tanto miedo como expectación es una historia de aventuras por excelencia. El Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo llamado Tierra Media una visión de nuestro propio planeta que precede la historia escrita. Es una edad en la que la paz y la libertad se ven atacadas por oscuras fuerzas dominadas por el mal. Inconscientes del peligro que les acecha están los Hobbits una raza de seres pequeños y pacíficos estrechamente relacionados con los humanos. Uno de ellos Frodo Bolsón siempre ha llevado una vida muy simple hasta que hereda un anillo. El mago Gandalf le revela que de hecho se trata del Anillo Único un instrumento de maldad absoluta forjado por el mismísimo Señor Oscuro Sauron. Es una engañosamente simple banda de oro que contiene en su interior la sangre la mismísima esencia de la maldad de la maldad absoluta. El anillo es capaz de depravar a todo aquel que lo lleve y ni siquiera Gandalf aunque es inmortal y sobrehumano está seguro de poder resistir la fuerza del anillo. Pero tiene fe en que un hobbit sí sea capaz. Es muy emocionante. Frodo confía plenamente en Gandalf. Cualquier cosa que le pida Gandalf a Frodo Frodo sabe que es por el bien común. Acompañado por sus amigos Anne, Mary y Pipín Frodo se embarca en una cruzada para destruir el anillo. pero eso sólo será posible si es capaz de arrojarlo a las llamas del monte del destino situado en el corazón del territorio del señor oscuro. Esta heroica cruzada nació de la imaginación de J.R.R. Tolkien profesor de mitología y lenguajes arcaicos en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Tolkien tardó 14 años en escribir la épica trilogía leída por más de 100 millones de personas en todo el mundo. En las cinco décadas que han transcurrido desde su publicación se ha dado por hecho que producir un film basado en las novelas sería imposible debido a la enorme magnitud de éstas. Pero entonces el cineasta neozelandés Peter Jackson se embarcó en su propia cruzada para llevar la obra maestra de Tolkien a la gran pantalla. Se ha tardado 50 años en adaptar El señor de los camillos al cine y creo que esto se debe a dos razones. La primera es que New Line Cinema ha apoyado la idea de no hacer una sola película sino tres. No es demasiado inteligente intentar adaptar uno de los libros más adorados de los últimos tiempos cortando la mitad de las cosas. Creo que otra de las razones por las que hemos podido llevar El señor de los anillos a la gran pantalla han sido los avances tecnológicos que hemos presenciado en los últimos seis o siete años. Ahora podemos atravesar la barrera de lo que podemos mostrar o no. Jackson creía que para hacer justicia al señor de los anillos se necesitaría un método revolucionario. Decidió filmar la trilogía entera sin interrupciones durante un periodo de dos años. El señor de los anillos es la primera producción de la historia del cine en el que se ha atrevido a rodar tres filmes a la vez. La logística y las complicaciones que eso supone ya serían grandes a la hora de realizar una sola película o incluso dos. Desde la primera fase de preproducción Jackson ha colaborado estrechamente con Richard Taylor director del taller de Hueta. Richard ha puesto toda su dedicación y entusiasmo a la increíblemente difícil labor de crear todas las armaduras y todas las armas. Ha construido todas las miniaturas y todas las criaturas que aparecen en la película. Todas son producto de su taller. Desde el principio supe que tenía que contratar a expertos en la fabricación de armas y armaduras. Hemos contado con la ayuda de un fabricante de espadas muy habilidoso llamado Peter Lyons que ha afilado a mano todas las espadas de acero ligero acero liviano de la misma manera que se hacía hace cientos de años. Para algunos miembros del reparto como Vigo Mortensen que interpreta al curtido y solitario Aragón la autenticidad de las 48.000 piezas de armadura y de las armas ha sido lo que ha dado vida y autenticidad a la Tierra Media. Cuando ves cualquier película y te fijas en los figurantes que aparecen al fondo sus armas sus armaduras sus vestimentas son simplemente adecuadas para poder dar el pego pero aquí todo ha sido realizado con una precisión exquisita. Puede parecer estúpido pero una de las mayores razones por las que quería interpretar a Galadriel era por las orejas. Siempre he querido tener orejas puntiagudas. Por supuesto que quería trabajar con Peter y es evidente que adoro la trilogía pero también quería aportar algo a un proyecto con semejante componente fantástico. Cinco unidades distintas filmaron a diario en Nueva Zelanda y a menudo en localizaciones accesibles solo a través de helicóptero. Nueva Zelanda es un lugar idóneo para llevar el Señor de los Anillos a la gran pantalla. Tolkien creó una especie de prehistoria mítica. El libro supuestamente se desarrolla en una especie de Europa que existió en una edad oscura perdida en el olvido. La Tierra Media existe y está en Nueva Zelanda. Al igual que el libro la película comienza en Hobbiton un pueblo rural en pleno corazón de la idílica provincia de los Hobbits la comarca. Hobbiton fue una de las localizaciones más importantes que tuvimos que encontrar. Exploramos todo el país norte, sur, este y oeste hasta que encontramos un terreno adecuado. Después tuvimos que meter 20 o 30 agujeros de Hobbit en las faldas de las colinas. Yo dije que era muy importante que Hobbiton pareciese un lugar habitado por Hobbits durante cientos de años y de hecho empezamos a sembrar hortalizas y verduras en los jardines de Hobbiton un año antes de que empezásemos a filmar. A Jackson le pareció esencial que el público pudiese relacionarse con los Hobbits un pueblo de pequeña estatura pero dotado de un gran corazón. Los Hobbits son un pueblo rural una comunidad agraria están muy asentados adoran la vida les encanta comer un día típico puede centrarse alrededor de sus comidas algunos de mis días preferidos del rodaje han transcurrido en Hobbiton porque ahí tenemos a los Hobbits en su elemento y pasándoselo bien y eso es genial porque según va avanzando la película hay tantas dificultades y peligros cuando los Hobbits comienzan su viaje no son capaces de imaginar la cantidad de criaturas malignas que les aguardan cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde para volver atrás el primer largometraje de la trilogía de El Señor de los Anillos adquiere su nombre de la compañía de héroes que acompañan a Frodo en su misión Gandalf el mago Legolas el elfo Gimli el enano los Hobbits Frodo Merrin Pipín y Sam y los humanos Boromir y Aragorn cada uno tiene sus propias teorías sobre el anillo único es un hombre y cree tener muy claro qué quiere y cómo el anillo puede ayudarle a conseguirlo quiere devolver a su tierra su antigua gloria porque de momento está en ruinas está devastado la han atacado desde todos los frentes y ve en el anillo una solución a todos estos males Aragorn es el personaje más atlético de la película Vigo estuvo obsesionado por hacer todas sus escenas en persona y no utilizar especialistas Vigo es el tipo de actor que un día se le rompió un diente se le partió por un golpe de espada y pidió si se lo podían pegar con Super Blue para poder acabar la escena La verdad es que tendrías que pegarte conmigo para evitar que lo hiciese La raza enana se ve representada en la compañía por Gimli Gimli el enano ese personaje tan excitante vivaz y dinámico es un guerrero feroz Legolas el elfo es igualmente hábil en el arte de la batalla Un elfo está siempre alerta y está listo para la acción Es un asesino La valentía y las habilidades de la compañía son impresionantes pero no lo suficiente como para desanimar a las terribles criaturas que la persiguen La más terrible de todas son los espectros del anillo sirvientes del señor oscuro que jamás cesarán en su persecución de Frodo y el anillo Tienen muy mala vista pero poseen desarrolladísimo sentido del olfato son como perros que siguen ciegamente al anillo parecen salidos de una terrible pesadilla Gandalf Gandalf ha sabido de la degeneración de los espectros del anillo desde hace mucho tiempo pero cuando pide consejos sobre el anillo a Saruman el blanco líder de la orden de los magos los acontecimientos le cogen desprevenido Saruman es el número uno es sin duda el más genial y más poderoso y el más sable y más inteligente mientras que Gandalf queda en un segundo puesto a través de los años se empieza a cultivar unas ambiciones terribles que se manifiestan en un temible afán de dominación con el tiempo como suele ocurrir y como dice el famoso refrán el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta los héroes del señor de los anillos no pueden prevalecer sobre la maldad solo con la ayuda de sus espadas y su fuerza física la victoria dependerá de armas más intangibles la valentía la amistad y el amor en una de las escenas más conmovedoras de la historia Arwen la princesa elfa es consciente de que ha de sacrificar su inmortalidad si quiere casarse con el hombre al que ama el concepto de rendir mi inmortalidad por él es tan fuerte soy capaz de olvidar mi vida y todo aquello que me es reconfortante como mi familia y mi pueblo se trata de una historia de amor excepcional el señor de los anillos está repleto de inquebrantables lazos de lealtad y amistad la amistad existente entre Frodo y Sam es una amistad muy poderosa lo veo como el perfecto ejemplo de amistad pura una amistad sin intereses estoy aquí por ti estoy aquí para ayudarte y no espero llevarme nada a cambio Sam ama a Frodo y quiere protegerle mientras que Frodo protege a Sam constantemente aquí tenemos a estas dos personas condenadas a realizar este viaje juntos hasta el final incluso si esto supone ir hasta Mordor y dirigirse hacia la mismísima muerte igual que Frodo y Sam pasan día tras día juntos en su misión los actores Eliad Butch y Son Austin comienzan todos los días juntos en la caravana de maquillaje todos los días llegamos al rodaje a la misma hora nos levantamos a las 5 nos ponen los pies y ya sabes lo hacemos todos juntos así es como comenzamos el día llegamos está oscuro ya sabéis el mundo aún no ha despertado nos ponemos los pies y miramos afuera esta película es tan increíble este tipo de cosas día tras día el viaje que ha sido para nosotros el rodaje es paralelo al que realizan Frodo y Sam no cabe duda de que es una de las amistades más auténticas que he tenido en la vida para mí son ahora es como un hermano la mejor manera de describir el señor de los anillos es como un viaje pero Frodo y la compañía no son los únicos viajeros el reparto y el equipo del largometraje también han vivido su propia aventura de dos años antes de que llegase ningún otro actor del reparto Jackson unió a su cuarteto de Hobbits con la firme creencia de que su relación sería la clave para poder afrontar la cruzada cinematográfica que les aguardaba tuvimos seis semanas de preparación juntos y a través de esas seis semanas no paramos practicamos escrima ensayamos los diálogos leímos el guión juntos estuvimos seis semanas entrenando hicimos escrima canoa y fuimos al gimnasio para lograr ese físico hobby para toda la compañía la mayoría de sus miembros celebraron dos cumpleaños durante la filmación la longitud y las intensas exigencias físicas del rodaje provocaron que la elaboración de El Señor de los Anillos fuese una cruzada formidable me he visto obligado a subir montañas una y otra y otra vez y a caminar por el campo con muy mal tiempo y a levantarme muy pronto todas las mañanas y si tienes 61 años te preguntas ¿realmente quiero hacer esto? y la respuesta es que sí porque el proyecto merece la pena en los días libres y cuando no estaban curando sus golpes y magulladuras los miembros del reparto disfrutaron de la belleza de Nueva Zelanda cada uno a su manera cuando no estoy trabajando me gusta estar solo nadie que esté trabajando en esta película tiene demasiado tiempo para estar solo ¿qué hago en mis días libres? pues últimamente me he estado tirando desde aviones he estado haciendo snowboard he hecho puenting desde funiculares y es increíble pero en este viaje la persona con menos tiempo libre ha sido el capitán del barco Peter Jackson el mayor problema en una película como esta es el cansancio la fatiga que puede sentir a mediados del proyecto para combatir este síndrome me pregunto ¿qué preferiría estar haciendo? ¿hay algo que me apetezca más que estar rodando esta película? y la respuesta es que no estoy haciendo lo que quiero hacer la pasión de Peter y su visión para esta película su sabiduría sobre los libros y su devoción por recrear la visión de Tolkien todas esas cosas son increíbles y se merece todo mi respeto es muy exigente y muy perfeccionista algo que admiro y con lo que simpatizo pero también es muy gracioso creo que son cualidades muy importantes en un director responsable de un proyecto como este Peter es el señor de los anillos no es de extrañar que el señor de los anillos una obra a la que Tolkien dedicó su vida también haya sido el mayor reto de la historia del cine realizar tres películas con toda la complejidad y detalle que requieren estos filmes y hacerlo todo a la vez es algo que dudo que quiera volver a repetir en toda mi vida esta ha sido la primera y la última vez si hemos conseguido una película que comparte el corazón y la esencia del libro si los personajes son tan creíbles y complejos como los del libro pues todo esto supondrá que será perfectamente accesible para todos aquellos que no lo hayan leído se encontrarán inmersos en una historia épica que es lo que el señor de los anillos realmente es lo prometido es deuda hoy estrenaremos un fragmento exclusivo de la compañía del anillo la compañía ha entrado en lo que en su día fue el gran reino subterráneo de los enanos Moria que ahora está dominado por las fuerzas del mal esperaban poder atravesarlo sin llamar la atención por las fuerzas del mal de la compañía de los enanos de la compañía en el interiago ¡Aaah! ¡No hay que ir! ¡Aaah! ¡No hay que ir! ¡Aaah! ¡No hay que ir! El 19 de diciembre empieza la cruzada con el estreno de la Compañía del Anillo en más de 10.000 cines alrededor del planeta. Estés donde estés, la gran pantalla será tu portal hacia la Tierra Media, donde nos uniremos a Frodo y la Compañía de los Nueve en la aventura de toda una vida.